Es sin duda uno de los pueblos más bonitos de España. Bejer de la Frontera recibía este galardón de manos de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España en 2014. Esta semana la localidad de la comarca de La Janda estará acompañada de Setenil de las Bodegas y de Gran Zalema en la noche romántica que celebra la asociación en esta última localidad a la que asistirán 400 pueblos españoles, italianos, belgas y franceses. La celebración que tendrá lugar el miércoles en el Hotel Villa de Grazalema se hace coincidir con la llegada del solsticio de verano y supone una oportunidad para Bejer de intercambiar impresiones con los otros pueblos participantes. A este evento asistirá también la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación, María Dolores Varo.